Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy Tú me sorprendes o de ti Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy Tú me sorprendes o me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti